La justicia eslovaca absolvió en primera instancia al empresario Marian Kogner como cerebro del asesinato del periodista Jan Kusak en 2018. La sentencia más esperada de la democracia eslovaca ha dejado fríos e incluso estupefactos a muchos, que esperaban una severa condena para los principales implicados. Rusena Zaboba, jueza de la causa en el Tribunal Penal Especial, argumentó que la mención del encargo de asesinato por parte de Kogner no está sostenida por ninguna prueba, con excepción de la declaración del testigo principal Soltán Andruscoa, al que la magistrada consideró hombre sin credibilidad y que obtuvo 15 años por colaborar en la instrucción. Jan Kusak, de 27 años, fue asesinado con dos balazos en el pecho en su domicilio cercano a la capital Bratislava en febrero de 2018, cuando realizaba pesquisas sobre las turbias actividades empresariales de Kogner con buenos contactos a altos niveles de la Fiscalía y la Policía. Para el diario actual NESK, donde colaboraba la víctima, Kusak era el hombre más peligroso para Kogner relacionado con el AMPA. Por su parte, Alena Susová, sentada en el banquillo como presunta intermediaria entre Kogner y los dos autores materiales del crimen, Tomás Sabo y Miroslav Marcek, ha sido también absuelta y puesta en libertad. Mientras que Sabo, como cómplice, conductor del verdugo de Kusak, receptor de la recompensa y preparador del arma para la operación, recibió la pena de 25 años en una prisión de alta seguridad, en tanto que Marcek, el que asestó sendos tiros del reportero, recibió en un juicio aparte tras declararse culpable 23 años de prisión.